Hablemos de Motores Tal vez más por ahí Y ha estado bonito Las categorías han estado bastante nutridas Y buen, como dicen, buen pique, ¿verdad? Cada una de ellas El clima favoreció, ¿verdad? Porque en la madrugada, pues Tarde, noche, madrugada, estuvo lloviendo Claro que sí, bueno, bendito Dios, ¿verdad? Que nos ha dado un día maravilloso Porque sí ha estado bastante complicado estos días Lo que es la lluvia, el agua Pero la pista está en unas condiciones excelentes Se puede decir, buena atracción Una humedad que permite dar espectáculo Entonces, es sumamente agradecidos Arturo, ¿qué conlleva organizar un campeonato? Bueno, ¿cuántas fechas fue el de este campeonato 2023? ¿Y qué conlleva como ustedes como organizadores, verdad? Porque no es nada más como decir Vamos a organizar un evento, o sea Lleva mucho compromiso, pero lleva mucha planificación ¿Cómo les fue en esta parte? Sí, correcto, es todo un trabajo en equipo, ¿verdad? Desde la junta directiva Hasta algunos socios también que nos colaboran Mucha logística, también hay que coordinar Con el campeonato nacional, ¿verdad? Para que no vayan a chocar fechas Montar un calendario Estar en negociaciones con los pisteros ¿Verdad? Porque lo bonito y lo ideal es ir a diferentes lugares Diferentes pistas acá en la zona Entonces, sí es un trabajo bastante arduo Y complicado Tiene su complicación, ¿verdad? Entonces, mucha logística Estar mucho en conversación Estar negociando Como dicen Buscando opciones O teniendo opciones diferentes A ver cuál es la mejor Para los socios Y para la junta directiva Yo sé que es muy prematuro Pero, bueno ¿Qué podemos esperar Para el campeonato 2024? ¿Cuándo comenzaría? Yo no sé si ya están en detalles ¿Cómo va esa planificación? ¿O todavía Ahí están esperando Nada más concluir este? No, más bien ya estamos en Digamos, trabajando En lo que es el torneo verano El año pasado Digamos, del año antepasado A este Hicimos un Iniciamos un torneo verano Que inicia en diciembre Entonces, la fe Y la idea es hacerlo Iniciando la primera fecha Ahora, más o menos A mediados de diciembre Que de hecho va a ser Este Supercross Nocturno, obviamente ¿Verdad? Iniciando acá en Pista de las Lagunas Ya contamos con Con una iluminación Entonces, por ahí Para sacarle provecho Y hacer un evento nocturno ¿Cuántas fechas? Es una triangular Se le dice triangular de verano Entonces, arrancamos acá Y estamos viendo posibilidades De otro lado Otra pista Para poder correr Arturo, hacer una invitación Bueno, a todos los pilotos ¿Verdad? Que por alguna razón No están presentes Se han ido O han regresado Y también al público ¿Verdad? Para que se meta de lleno Con esta disciplina deportiva Sí, esto es un ambiente Muy bonito Muy ameno La verdad que sí Se comparte bastante A lo largo de las fechas ¿Verdad? Que se dan Y esperando también El siguiente año Iniciar un nuevo campeonato Que más o menos Puede iniciar Alrededor de marzo Abril De invitarlos A todos Tantos corredores Incluso que estén retirados Que igual van a retomar Y el público en general Que se arrimen A las pistas ¿Verdad? Para volver a vivir El momento De los motores En este caso De las motos A nivel personal Bueno, usted viene Saliendo de una lesión Recientemente estuvo ¿Verdad? Una lesión Estuvo por ahí ¿Cómo le fue hoy? Gracias a Dios Estoy en segundo lugar Todavía en mi categoría Y lo que tengo que hacer Es hacer un buen trabajo En el segundo hit Mantenerme Y el primero Se me da La lesión Si ya ha estado Bastante recuperado Siempre quedan Algunas Secuelas Pero gracias a Dios Ahí estamos Y me siento muy bien Muy agradecido Hablemos de motores